A Puro Deportes, Deportes por... Y proseguimos con la Maratón Mar del Plata, un evento realmente único, un recorrido espectacular, el que ofreció el 8 de diciembre de este año 2013, la Ciudad Feliz, junto al atletismo argentino. Nuestras imágenes, por supuesto, que registran todo lo que allí ocurría en esta gran ciudad, la ciudad de Mar del Plata. 6.000 atletas presentes y usted, aquí en A Puro Deporte, para disfrutar las imágenes deportivas que vamos a ir, por supuesto, difundiendo a través de nuestra fotografía en nuestro Facebook que figura en pantalla, donde pueden ingresar en nuestro canal interactivo del atletismo argentino, en www.youtube.com.br Para Deporte por Deportistas, el canal interactivo del atletismo argentino, con más de 700 videos, ya siguiendo esta disciplina y otras también, junto a la pasión deportiva de todos los argentinos. Allí está, a Puro Deporte con nuestra cámara digital, llevando estas imágenes y plasmando el gran recuerdo deportivo de esta Maratón Ciudad de Mar del Plata. ¡Atención a todos los turistas, por favor, dejad el asfalto! ¡No se puede acompañar! Ahí nos vemos al señor de Remea Negra y al de Blanco, si son tan amables, dejad el asfalto, es solo para corredores. ¡Está participando en los 10 kilómetros! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lleguían parte del circuito recorriéndolo en 10 kilómetros, en media maratón en 42, allí en el punto de llegada de los 10 kilómetros y punto final de las tres distancias de esta competencia que reunió a 6.000 atletas presentes, por supuesto, de toda la provincia de Buenos Aires y del resto del país también en su gran mayoría. Fue un éxito la maratón Ciudad de Mar del Plata el pasado 8 de diciembre de este año 2016. Por supuesto que seguimos con todas las imágenes deportivas aquí en Apuro Deporte y en nuestro Facebook con más de 3.000 fotografías de este evento para compartir. Al lado de Guillermo, el de París. Al lado de la presencia de la competencia. Al lado de París. Al lado de la presencia. Al lado de la presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Miles de personas presentes en la llegada de la Maratón de Mar del Plata Alentando a los actores deportivos, a los atletas, a estos grandes deportistas Que con espíritu y temple deportivo llegaban a línea de meta Fue realmente un éxito deportivo y nosotros estamos muy contentos De que vos, atletas, hayas participado y finalizado de una nueva edición de la Maratón de Mar del Plata Aquí están las imágenes de Apuro Deporte y Deporte por Deportistas El canal interactivo del atletismo argentino, siempre acompañando a los atletas Deportes por Deportistas